Bueno, la verdad que sabemos que Bolívar es el último campeón, el último partido del club contra Bolívar aquí en Cochabamba, se perdió 4-1 y hay que trabajar para revertir eso. No va a ser fácil, pero nosotros vamos a ir a proponer también allá en La Paz. Bueno, el caso de Pochi, primero él tiene que trabajar la parte física, recién ayer nosotros lo metimos en un trabajito que es para que él se haya movido y agarre confianza, para ver cómo está su rodilla. Pero un jugador que no está bien físicamente en Vistelman no va a jugar, eso sépanlo. ¿Ya? Y el tema de... No, ya yo eso, no soy médico porque... ¿para qué le voy a mentir? No me gusta poner excusas, pero ahora voy a hablar. El partido con Guavirá tenía 6 jugadores que estaban mal en cancha. Y por eso es que yo rescaté y valoro la actitud del jugador que entró enfermo a jugar y demostró que tiene actitud y gana para rendir, aunque no hayamos ganado, pero logramos un empate valioso. No sé, todavía vamos a probar, recién ahora es jueves, tenemos viernes, hoy jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos cuatro días todavía y no sabemos porque si estábamos practicando se lesionó de mire, Maxi también tiene un problema. Entonces, mientras no esté, para mí el jugador que no esté bien físicamente no va a jugar. El caso de Mamani, él está entrenando todavía y tiene que superarlo a Machado, tiene que superarlo a Vargas, tiene que superarlo a Raúl Castro y él está ahí. Es el cuarto volante de contención del PNV. Nosotros podemos entrenar con un equipo, pero la decisión final la tomamos cuando vamos a jugar el partido, porque a veces uno puede armar un equipo y falla uno, dos o tres, modificamos el equipo. Porque para eso tenemos casi 25 o 30 jugadores aquí que nosotros podemos poner al que veamos que esté mejor físicamente. Contra la Udevin, todo este partido contra Guavirá, me gustó cómo entró Machado. Pero de inicio no es el Machado que yo necesito, pero cuando entra después, Machado me demuestra otra filosofía de juego en el sentido de garra, de ponerse el equipo al hombro. Pero no sé, vamos a ver, digamos, yo creo que el equipo, Castillo no es de hacer precio, Menacho no es de hacer precio, Bianconi no es de hacer precio, Castellón es el único que más o menos intenta. Entonces nosotros, a mí me está costando, ¿por qué? Porque no son jugadores, tienen calidad, pero no tienen el sacrificio ese de que tienen que correr y presionar a los rivales para que no los dejemos jugar.